Me digo que no eres para mí Y que no tienes poder sobre mí Pero sin ti Me deshago Me digo que ya no me va a importar Pero vivo solo para tu piel tocar El amor Solo el amor duele así Solo el amor duele así Y ese beso fue mi fin Solo el amor duele así Me digo que no importa si me vas a dejar Pero si viene el ruego Solo el amor duele así Y ese beso fue mi fin Solo el amor duele así Solo el amor duele así Tus besos que mandó mi piel Solo el amor duele así Pero dulce es el dolor Y en mis venas el ardor Que tortura es el amor Y ese beso fue mi fin Y ese beso fue mi fin Y ese beso fue mi fin Solo el amor duele así 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 Ven a salvarte Solamente el amor Y solo el amor duele así Y ese beso fue mi fin Más nostalgia Y ese beso fue mi fin